Ahora en Instagram está dos mil ¿ya está? ¿lya eso? ¿ya eso? ¿ya eso? hay, mi cabrío es donde venga 25 no lo ha tirado, no lo ha rompado más ¿Dónde estás? Si, mira, te llamo. No te llamo, es. Ahí, ahí, forr, forr, forr. Fuera, fuert. Laابan a todo el coso. La mía.